Oh, yo quiero que Cristo ande conmigo Oh, yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando en mi vida yo esté angustiado Oh, yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando me sienta solo, quiero que ande conmigo Cuando me sienta solo, quiero que ande conmigo Cuando en mi vida yo esté angustiado Oh, yo quiero que Cristo ande conmigo Que ande conmigo Conmigo En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Si te sientes sin fuerzas y te sientes desmayar Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Si no tienes más fuerzas y te sientes desmayar Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Yo te responderé Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Clota a mí, dice el Señor, yo te responderé